Alvaro Entre mis sueños la besé Entre mis sueños la besé Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más, ni quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más, empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos Pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Es pura arena lila cuando yo siento tu cuerpo Es pura arena lila cuando yo siento tu amor La medicina que me cura y que me tiene envuelto Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión Cuando me mira y me sonríe más Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más, ni quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más, empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos Para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Una ayer adelantado Un pasado recordado Quizás uno de antes viví Donde ya busqué y ya pasé No espero, sino deseo Y sin desearlo lo encontré Recordando aquel momento En que mis sueños deben ser Entre mis sueños deben ser Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más, ni quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más Cuando la adrenalina se empieza a notar Y se acerca más, empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos Para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Sin volverme a enamorar